bueno amigos buenos días nuevamente otro vídeo de aquí de marques martínez marques entertainment espero que les sigan gustando mis vídeos denle like compártanlo con todos amigos familiares y suban su página de facebook por favor ahora en este vídeo les voy a mostrar lo que es el mercado uno de los mercados de aquí de cortazar ahorita voy a pedir información y bueno adelante para empezar lo voy a mostrar aquí tienen esta es la oficina hay unas fotos muy interesantes y ahorita les voy a mostrar son fotos de muchísimos años atrás tal vez personas que lo vayan a ver vayan a recordar verdad se le venga a la mente más que nada las personas ya de avanzada edad y pues la finalidad es que conozcan aquí cortazar vengan y apoyan nuestros comerciantes que realmente con la pandemia pues a todo les ha pegado ahora voy de este lado aquí son reconocimiento a la unión de comerciantes se va al mercado hidalgo es el mercado de algo que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de cortazar como ven amigos hay varias hay reconocimientos mucha información por ejemplo este tiene fecha 21 de enero del 2009 como ven esta foto es muy antigua muy interesante aquí voy a acercar para que vean la fecha cortazar guanajuato portal los portales de los 40 fíjense muy interesante 50 otro representando al mercado hidalgo aquí es otra fotografía como pueden ver esto es muy interesante miren nieve que me ha pensado yo no no me ha pasado por la mente que hubiese nieve hubiera caído nieve aquí este es del año 1937 con otras personas que son importantes aquí en el mercado como ven muy interesantes estas fotos aquí les voy a mostrar una del puente colgante como ven toda zona blanco y negro y aquí tiene la fecha inauguración del puente colgante por el general álvaro obregón en 1922 cortazar guanajuato fíjense el general álvaro obregón en aquellas fechas vino a inaugurar este puente guau que interesante guau que interesante guau que interesante muy interesante todas estas fotos aquí les muestro otra y aquí enseguida sigue la otra y ya es otra fotografía muy interesante muy bonita y son de historia esta es la que más me impresiona puente colgante inauguración del puente colgante por el general álvaro obregón 1922 cortazar guanajuato ahí está amigos para que vean que guanajuato es como dice es grandioso muchas en muchas historias tiene que ver mucho con la independencia revolución y todo eso de historia nuestro país aquí está la otra aquí les muestro otras fotografías miren lo que es esta imagen es la que tengo yo en mi canal de perfil lo que es dios verdad dios nos bendice miren me voy a mostrar otra foto entrada al parque revolución cerrito del cerro colorado miren ahí está la información en los 60's cortazar guanajuato entrada al parque revolución cerro colorado en los 60's miren se lo voy a mostrar muy interesante bueno creo que hay otras dos fotografías este es el el estandarte del mercado verdad si como pueden ver unión de comerciantes unión de comerciantes en pequeño como pueden ver bueno acá está otra fotografía y acá está otra más la última bueno ahora enseguida les voy a mostrarlo así voy a irse lo que es adentro del mercado a mostrarle todo el mercado está muy interesante pero antes de que me vaya deje preguntarle aquí a una señorita disculpe buenos días cuál es su nombre y usted qué cargo tiene aquí ok bueno que tengas un buen día gracias por por la facilidad esa y ahorita te paso el nombre de mi canal para que lo busquen gracias buen día bueno gracias bueno amigos ahora sí les voy a mostrar lo que es el mercado estas son las oficinas del mercado como les decía aquí está la señorita miren señorita marín ahora sí voy a recorrer todo el mercado buenos días miren aquí aquí venden por ejemplo comida buenos días para que cuando vengan a cortazar vengan y pasen a desayunar a comer aquí apoyan a nuestros comerciantes que realmente la pandemia pues les ha pegado verdad es para youtube ahorita les paso mi canal buenos días miren miren qué ricas se ven las son gorditas de qué variedad tienen las gorditas de qué las preparan están escuchando acá de este lado están las salsas gracias miren las salsas todo lo con lo que se preparan bueno amigos cuando gusten venir no olviden pasar a cortazar gracias bueno vamos a recorrer por acá para este lado buenos días buenos días cuál es su nombre es para youtube mi canal bueno si no quiere no hay problema esto cómo se llama oiga rellena o rellena miren es la rellena bueno gracias buen día buenos días así para que apoyan a nuestros comerciantes de aquí de cortazar miren hay de todos está grande el mercado y ahorita voy a pedir información buenos días buenos días cuál es su nombre señora como para qué perdón es para youtube bueno ya disculpe si no pues si oigas que llega de repente y grabando y no se ve una amistad oh no ya le pedí permiso al señor este al que se encargó de ir el mercado que es de la mesa directiva al señor Hilario no bueno fui aquí a la oficina con la señorita Mari y de ahí me mandó con el otro señor uno que está en frente de acá de los chiles no no ya está autorizado pero bueno gracias buenos días bueno aquí les muestro miren es parte del mercado como ven está grande el mercado entonces si vienen para acá vengan a apoyar a nuestros comerciantes locatarios de aquí que realmente si les ha pegado muy fuerte la pandemia buenos días miren está grande está muy interesante buenos días miren aquí también hay una gran variedad de dulces es para mi canal de youtube eh buenos días miren como voy a repetir hay de todo está muy interesante el mercado Hidalgo buenos días es para youtube ahorita se los paso a mi canal es para youtube ahorita se los paso a mi canal órale buen día buenos días buenos días como ven vengan a apoyar a nuestros locatarios de aquí del mercado aquí encuentran de todo aquí hay de todo es una dulcería miren como pueden ver en el mercado esta gran del mercado esta grandísimo aquí voy recorriendo para que vean interesante esta es una pollería como pueden ver muy interesante bueno por aquí he entrado ahora voy a hacer este lado ahora les voy a mostrar de este lado esta área del mercado buenos días aquí encuentran de todo como pueden ver para youtube para youtube para mi canal miren gustan venir a desayunar para que apoyen a nuestros comerciantes aquí en Cortazar ahora vamos para este lado buenos días señora miren aquí ya trae verdura fresca aquí hay rábanos brócoli esto es que verdolaga verdad nopales tomillo mejorana miren tomatito de milpa miren los tomates de milpa nopalito rallado nopalito entero y nopalito porcino ok ¿cuál es su nombre nuevamente? ajos ¿cuál es su nombre? Marta bueno vengan a apoyar aquí a la señora Marta que se encuentra en el mercado bueno gracias gracias si pueden hacerlo a este lado miren como les puedo decir está grandísimo el mercado muy interesante tiene diferentes hay diferentes entradas ahora vamos para este lado miren vamos a recorrer buenos días provecho muy bien se encuentran a entrar en el mercado buenos días buenos días hoy es un día lluvioso amigos está lloviendo como pueden ver esta es la entrada una de las entradas aquí al mercado pueden observar miren está lloviendo miren miren miren